Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a GXTP Hoy estamos aquí para crear el Bruthaven del Gatopitufo Hoy crearemos el Bruthaven del Smurfcat Vamos a ver si es que lo hacemos muy bonito Vamos a empezar con la fuente Nosotros ya sabemos que siempre ponemos a un Gatopitufo tal que aquí Encima del... Uy, este Gatopitufo está muy grande, ¿no? Amigo, realmente estás grande Pero yo quiero que mires para este lado un poquito Vamos a girarlo, ahí está Tenemos aquí a nuestro Gatopitufo Pues queramos o no, ya está tomando forma nuestro Bruthaven de Gatopitufo Y chicos, se me acaba de ocurrir una idea Vamos directo hasta la montaña de Bruthaven Es la parte más alta de Bruthaven, así que vamos a poner algo gigante aquí Podemos poner un cielo de Gatopitufo Ok, vamos a ver, ponemos un cielo de Gatopitufo No, no se puede Pensé que sí podíamos poner un cielo de Gatopitufo Ya está, me gusta, me gusta el cielo de Gatopitufo Pues sí, 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 está quedando bonito Ahora aquí vamos a poner a otro Smurfcat Ponemos a este chiquitín tal que pone aquí Eres muy chiquito, amigo Pero vamos a hacerte gigante Tiene que notarse en todo Bruthaven este Gatopitufo Va a ser el Gatopitufo de la montaña Ya está, ¿no? Creo que con esto quedaría Pues sí, se ve bonito Se ve bonito este Gatopitufo encima de la montaña Vamos a verlo de lejos A ver, ni Bruthaven todavía no está inspirado en el Gatopitufo Pero pronto, pronto va a quedar listo todo Efectivamente chicos, se ve muy bonito ese Gatopitufo encima de la montaña Ahora, ¿qué más ponemos? Tenemos que poner policías, ¿no? Vamos a poner aquí a policías Gatopitufo Este no, este Gatopitufo está gigante Vamos a ponerlo tal que aquí Y hay que ponerlo chiquito Un poco más chiquito, amigo Ahí está A ver, amigo, ven aquí abajo Tienes que venir aquí abajo Tienes que venir abajo a ayudarme aquí en la comisaría de Bruthaven Creo que lo hice muy chiquito Ahí está, ahí queda perfecto el Gatopitufo Vamos a poner a otro tal que por aquí Otro tal que por aquí a la derecha Ahí está, ahí están los Gatopitufos trabajando en la comisaría Pues esto ha quedado muy bonito Pero, pero, pero En esta zona le falta algo Vamos a poner una cabeza Ok, hemos puesto una cabeza gigante tal que por aquí Ahí está, una cabeza gigante de Gatopitufo Que sepan que esta es la comisaría de los Smurkhart Ahí está bien Esa cabecita creo que está bien Ahora ponemos otra tal que aquí Vamos a poner otra cabeza aquí A ver si es que nos queda bien ahora Pero esta vez va a ser una cabeza gigante Gigante No tan, no tan, no tan grande Esto es demasiado A ver, un poco más, un poco más pequeño Esto es demasiado gigante No me gusta Chicos, creo que lo hemos arruinado Vean esto Hay una cabeza gigante que traspasa todo Bruthaven Y esta cabeza es del Gatopitufo Hay una cabeza gigante que traspasa todo Bruthaven Bueno, hay que poner que es un Gatopitufo también Es que vean esto Es inmensa esta cabeza que puse aquí Hay que dejarlo ahí Le da un toque a nuestra ciudad de Bruthaven Aquí pues vamos a poner a algunos Smurfcats Voy a buscar Gatopitufo Para ponerlo en esta parte A ver, ponemos a uno tal que aquí Ahí está Que se estén divirtiendo en esta piscina imaginaria Aquí no hay agua ni siquiera Pero que se estén divirtiendo por aquí Ahí está Tenemos a un par de Gatopitufos por ahí ¿Qué más podemos ponerle? O sea, tenemos que inspirar este Bruthaven en un Gatopitufo Vamos a poner otro Gatopitufo gigante Algo tal que por aquí Tenemos al verdadero Pitufo aquí Vean esto Es un ejército de verdaderos Pitufos Bueno, este sería como una rebelión de los Gatopitufos Aunque estos son Pitufos verdaderos Hay que dejarlo aquí Vean esto Hay un montón de Pitufos Y el Pitufo Maestro Gigantón Sí, 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 sí Esta zona va a ser de Pitufos Y la otra zona que sea de Gatospitufos Aquí voy a poner a otro Gatopitufo gigante Este amigo ya es gigante de por sí Amigo, vamos a girarte un poco Mira para el otro lado, por favor Ahí está ¿Estás quedando bien? Vean ese Pitufo gigante de ahí al fondo Pues sí, está muy grande Y ahora a este amigo vamos a hacerlo gigante también Un Gatopitufo gigante Una ciudad de Gatopitufos gigantes hay que hacer Y también hay que poner ciudadanos, es cierto Hay que poner cositas que no son Gatopitufos Como por ejemplo este gato que es Gumball Ponemos aquí a más Gatopitufos Amigo, ¿estás bien amigo? Creo que sí está bien Ahí está, lo dejamos tal de aquí ¿Por qué tienes un cuchillo tú compañero? Ojalá que no me persiga Ojalá que este Gatopitufo pues no me persiga Amigo, ojalá y no me persiga realmente Miren al Gatopitufo La ciudad de Gatopitufos Está quedando muy guapa la ciudad El arco es cierto En el arco de Bruthaven hay que poner a un Gatopitufo también aquí Ponemos a este Gatopitufo ruso ¿Por qué te llamas Gatopitufo ruso? Y ahora sí amigo, te hacemos gigante Tienes que estar gigante en ese arquito Ahí está Está quedando muy guapa la ciudad Solamente que no sé por qué está esta cosa en medio de mi ciudad Pero no importa Como les dije, este cosito de aquí gigante Le da el toque a nuestra ciudad A ver, ¿qué más podemos poner? Hemos puesto varios Gatopitufos por todos lados También como que hay que poner aquí Gatopitufos en el hospital ¿No? Sí, 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 sí Trabajadores Gatopitufos tal que por aquí Ahí está chicos Lo único malo es que son muy pequeños Hay que hacerlos un poquito más grandes Ahí creo que estarían bien Tú también amigo, un poco más grande ya está Entramos al hospital y nos atienden Gatopitufos ¿Qué más podemos hacer? ¿La escuela? Imagínense que los Gatopitufos tengan hijos Y manden a sus mini Gatopitufos a la escuela Ok, vamos a buscar un salón de clases entonces Este teatro quedaría bien chicos Vamos a poner aquí un montón de Gatopitufos Ahí está, ahí está Están quedando los Gatopitufos en el colegio Los Gatopitufos también van a clases Ahí están chicos Mi ciudad está quedando muy guapa La ciudad de los Gatopitufos Lo que me preocupa son estos de aquí No sé por qué tienen cuchillo ustedes amigos Pero espero que no me hagan nada de daño después A ver, a ver, a ver Aquí vamos a poner a otros gatos azules ¿Cierto? Hay que poner a un Goombal por aquí Sí, 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 sí Un Goombal por aquí Porque esta es la zona de Pitufos reales La zona de los verdaderos Gatopitufos Por aquí ponemos a otro Goombal Creo que me puedo transformar en esa cara ¿Por qué tienes esta cara? La cara que tiene ese Goombal Bueno, no sé qué más poner por aquí Hay que poner una estatua de Goombal gigante también A ver amigo Hazte grande Hazte grande Inmenso Pero te voy a mover tal que por aquí Y ahora te giro para el otro lado Ya está, ya está Ha quedado Ha quedado ese Pitufo gato Gatopitufo No es un Gatopitufo como tal Es un Gatopitufo azul simplemente Pero ahí está Ahora qué más hacemos O sea, hay muchas cosas para hacer aquí Chicos, qué más podemos poner aquí Vean esta ciudad Es prácticamente azul De Gatopitufos azules Qué más hacemos No sé qué más hacer A ver, hay que poner habitantes Es cierto Tenemos que poner habitantes al lado de la ciudad Esta ciudad si no se va a sentir un poco vacía Pero habitantes normales No hay que poner habitantes que nos asesinen No, no, no Nada de eso Habitantes normales, dijes Aquí también tenemos que poner esto por aquí Ya está Estamos poblando la ciudad, quieran o no Una ciudad llena de Gatopitufos Este amigo aún me da miedo Te voy a dejar un poco de carnada aquí A ver si es que pasa por él primero Uy, la ciudad de Bruthaven de Smurfcat Ha quedado muy bonita, ¿no? Aunque vamos a poner en este arco más cositas Sí, 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 sí Este arco vamos a poner un Gatopitufo tal que por aquí Y lo vamos a hacer gigante también Un Gatopitufo en el arco Aunque ya serían dos Gatopitufos en el arco Porque en este arco hay un Gatopitufo Y en el otro arco también hay otro Gatopitufo Estamos llenando todos lados de Gatopitufos El motel de los Gatopitufos también No sé cuántas veces voy a decir la palabra Gatopitufo Pero van a ser varias Ahí está El hotel de Gatopitufos Vamos a poner un poco Ay, no, no Creo que lo arruiné, chicos A ver Vean esto Es que lo estoy arruinando Vamos a hacerlo un poquito No, no se puede Vean esto Estamos arruinando la cabeza del Gatopitufo Ahí está Hay que dejarlo tal que así Creo que sí queda muy bonito este hotel Con la cabeza del Gatopitufo, ¿no? Sí, 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 sí A mí me gusta De hecho, vamos a llenar todos estos letreros de cabezas de Gatopitufo Ahí está Pues me ha quedado muy bonito esto Chicos, aún tengo miedo Tengo miedo Porque siento que este Gatopitufo va a venir a por mí No sé por qué Pero hay que seguir con lo nuestro Vamos a mejorar el ayuntamiento ¿Qué podemos mejorar aquí? Uy, espérense No me di cuenta de esto Tenemos también a Skibiditoilex Gatopitufos Vean esto Bueno, hay que poner a Skibiditoilex Gatopitufos por la ciudad también Ahí está un Skibidigatopitufo por ahí Otro Skibidigatopitufo por acá Hay que ponerlos en todos lados La ciudad, quieran o no, está quedando, chicos A mí me gusta A mí me gusta cómo está quedando esta ciudad Es una ciudad bastante bonita de Gatopitufos Por todos lados Lo vemos hasta en el cielo, el Gatopitufo Ahora que lo pienso No sé cuántas veces habré dicho la palabra Gatopitufo Pero fácil y ya han sido unas 100 veces Fácilmente he dicho 100 veces Gatopitufo No sé qué más poner Es que realmente ya he puesto de todo La montaña de Gatopitufo El cielo de Smurfcat Estatuas gigantes de Smurfcat Este coso que no sé qué hace aquí Pero bueno, ya lo tenemos aquí, no podemos quitarlo Está todo lleno de Smurfcat Hasta este letrero que me gusta Este letrero ha quedado bastante bonito, ¿no? O sea, sí, sí, sí Me gusta cómo ha quedado el letrero Bueno, chicos, creo que es momento De probar nuestra ciudad de Bruthaven De Gatopitufos Vamos a probarlo Por favor, que el Gatopitufo Que estaba con el cuchillo No me persiga Ahí no, ahí no, se está moviendo Se está moviendo ese Gatopitufo Hay que tener cuidado con él La ciudad... Amigo, amigo, amigo No me digas que me persigue Me persigue también este Gatopitufo He hecho una ciudad endemoniada de Gatopitufos Eres muy grande Me va a alcanzar, chicos Tarde o temprano este Gatopitufo me va a alcanzar Bueno, esto es mi creación Así que tengo que aguantarlo Yo creé a este monstruo Vamos a visitar la parte de los Gatopitufos normales Aquí debería de estar mi Gatopitufo gigante No, me atrapó el Gatopitufo Chicos, ¿dónde está mi Gatopitufo gigante? Yo recuerdo haber puesto un Gatopitufo gigante ahí arriba No me digan que desapareció Ahí no, ahí no, ahí no Tengo miedo porque estoy pasando por la zona del Gatopitufo con el cuchillo Será mejor que lo evitemos Aquí está mi Gatopitufo Skibdy Toilet ¿Dónde está mi Pitufo gigante? Desaparecieron, se fueron simplemente Aquí podemos transformarnos también en otro Gatopitufo Lo averiguaremos Vamos a ver si podemos transformarnos en este Goombal A ver... No, no podemos Me acaban de quitar la cabeza Qué perturbadora se ve la ciudad de Gatopitufos No sé por qué, pero se ve bastante perturbadora He creado una ciudad endemoniada de Gatopitufos al parecer Aquí están los recepcionistas del hospital también ¿Ustedes me hacen daño o no? Acabo de votar a uno Aquí también te voté, amigo, lo siento Lo siento, amigos, perdón Vamos a ver en la escuela En la escuela también yo dejé a un ejército de Gatopitufos por ahí en el teatro Vamos a ver si siguen ahí Aquí están, pero se han caído ¿Qué pasó con los Gatopitufos? Se han caído todos Bueno, no creo que esto sea obra del Gatopitufo con cuchillo, ¿no? Espero que no ¿Y por qué está esta compañera aquí? ¡Qué raro! Bueno, chicos, así es como quedó nuestra ciudad de Gatopitufos Mi Gatopitufo de la montaña tampoco está ¿Dónde está mi Gatopitufo de la montaña? Desapareció O tal vez ese Gatopitufo que puse no era una estatua Porque los columbios se están moviendo Si yo no lo he movido Esta ciudad de Gatopitufos está bastante extraña, chicos Y aquí está el Gatopitufo con el cuchillo Amigo, amigo, por favor, deja No, no puedo escapar de él ¿A quién persigue? Vean eso Quiere entrar a la comisaría de Bruthaven Déjame entrar a mí, por favor, amigo Déjame entrar, muchas gracias ¡Ay, no! ¡Se coló! ¡Se coló el Gatopitufo! Y los policías no hacen nada Vean eso Amigo, tú de ahí ya no vas a poder salir Bueno, chicos Creo que sí creé un Bruthaven de Gatopitufos Pero son más perturbadores de lo que pensé Igual me quedó bastante bonito la ciudad Ya saben, recuerden dejar mucho apoyo a este video con likes Comenten, suscríbanse Recuerden dejar en los comentarios ¿Qué otro Bruthaven quieren que cree? Sin nada más que decir Nos vemos Hasta la próxima El Gatopitufo del Arco ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!